El local con Ignacio Colombo en el arco, Federico Arach, Juan Osuna, Rodrigo Olivera, Néstor Suárez, Walter Encina, Alexis Ojeda, Franco Quiroga, Elías Monzón, jugador que pasara por el Sport Club cañadense, Lucas Moya, el Cata, alguno seguramente lo conocerá, el Cata, ascendió con el rojinegro a este torneo en el 2018, y Walter Tarabini con la once. Primería, con Batista en el arco, Corsi, Pereira, Brites y Gauna, en la mitad de la cancha, Zanabria, Figueroa, Matías, Villagra, Hernán Zani un poco más atrasado, Rolón y al látigo Hernán Peyrone, Pita Viral, pelota hacia atrás para Moya, ahí está el Cata, la pelota vira hacia el costado izquierdo para que aparezca Osuna. Osuna y el pelotazo largo, venía rechazando a Brites, intenta Pereira, apura por allí, rechazando estaba Corsi, y el que apuraba era, viene la pelota para el Chicho Rolón dentro del área, lo tumba, el número 6, despejando era Walter Encina. Lateral que viene rápido para Tarabini, Tarabini que se mete en el área, va cerrando a Brites, y la pelota se va al córner, muy bien por Ezequiel, hay tiro de esquina, centro de Moya, el cabezazo, la peinaron justo cuando salía el Cuna Batista, la pelota se fue bastante cerca del palo. Tira para el Chicho Rolón, le queda Peyrone, viene Peyrone, de derecha Peyrone, le queda Villagra, Colombo, 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 Colombo salva, no queda el primero de Cremería, 7 minutos y medio. El centro de Sani, la cabeza de Corsi, intenta Pereira, Colombo, 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 se repina mandando el córner, tiro de esquina para Cremería, se salva el PSM. Gauna, sigue Gauna, buena pelota para Sani, ahí viene Hernán, Hernán Sani, pasó Sani, se metió en el área, Sani, Colombo. Colombo vuelve a salvar por tercera vez en el partido PSM, rechazo que le cae a Taraví, la meteó larga para Monzón, sale el Cuna Batista, quedó a mitad del camino, viene Monzón, afuera. Afuera, afuera, afuera. Buena jugada de Villagra, se lo sacó de encima, Bolívar en el centro, Rosante Rolón, no pudo Sani, el carrito salva, no, no. Gol, de Cremería lo hizo Carlitos, Sanabria no pudo Sani, entró, entró Carlitos y venció a Colombo, 15 minutos, 15 minutos del segundo tiempo, gana Cremería en Puerto San Martín, 1 a 0. Por la segunda fecha del torneo de la región federal, a matar el cabezazo. Cataglini. Gol de Puerto San Martín, que iguala el partido. El centro de Moya y la cabeza de Cataglini. Vamos Chicho, corta en Sina. Sigue en Sina, se lo borró por Rolón, quedaron sentidos los dos, para quien fue la falta, se va en Sina, expulsado en Sina, se queda con 10, la falta claramente para Cremería, y en Sina que se gana la segunda tarjeta amarilla del partido, a los 40 de complemento, 4 más, el centro de Moya, cabezazo de Bento, pegó en la espalda de Gauna y se fue al córner, pegó en la espalda de Gauna y se fue al córner, y Vidal lo termina, no quiero más problemas, dijo. Igualó Cremería en Puerto General San Martín, ante PSM Fútbol, la última fue un cabezazo de Bento, que dio la espalda de Gauna y se fue fuera. PSM se quedó con uno menos a los 40 de la etapa complementaria, con la expulsión de Encina. Iguala Cremería, 1 a 1, final del partido. PSM Fútbol, la última fue un cabezazo de Bento,